Una abuelita llamó la atención de varios internautas y personas que se encontraban a su alrededor al cantar la nueva canción que sacó Shakira con Bizarrap a todo pulmón. Se trata de una abuelita tiktoker quien subió a sus redes sociales un video de apenas un minuto, donde se observa a la mujer portando unos grandes audífonos color rosa, bajando por unas escaleras eléctricas mientras cantaba el coro de la canción. Detrás de ella iban otras personas quienes al ver a la señora cantando no pudieron evitar reírse al escucharla, pero hubo otras que se pusieron a bailar al ritmo del coro. El clip fue publicado por la cuenta de tiktok arroba con buen humor y hasta el momento ha acumulado más de 24 millones de reproducciones y miles de comentarios donde cibernautas mencionaron que la señora es muy tierna y que tiene buenos gustos musicales. Gracias. 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 Gracias.